Días de tele en Uri Geyer. Julia Otero regresó este martes a Televisión Española. Diez años después de su último proyecto en la televisión pública. La periodista volvió a ponerse delante de las cámaras para conducir Días de Tele. Un formato que propone un viaje por la historia de la televisión para recordar y analizar algunas de las historias que han marcado a los espectadores. Según explicó la propia Otero, partimos del pasado, pero esto no va de nostalgia. Vamos a pasear por el presente. La presentadora, que estuvo acompañada en plato por Carolina Iglesias. José Miguel Contreras, Lolita y Paco León, trajo de vuelta el año 1975 para hablar sobre uno de los momentos televisivos más recordados en la historia de televisión española. Por aquel entonces, Uri Geyer visitó el directísimo de José María Íñigo para realizar un truco que marcó a toda una generación, doblar y romper una cuchara. Según él mismo aseguraba, con el poder de su propia mente. Un poder que también utilizó para poner en marcha algunos relojes estropeados. Según rememoró el espacio de la UNO, personas de todo el país colapsaron las centralitas de televisión española para asegurar que sus propios relojes escacharrados habían vuelto a funcionar. Aseguró Pablo González Batista, uno de los responsables de los rótulos de cachitos. A partir de esa noche, el nombre de Geyer acaparó numerosos titulares en periódicos que incluso hablaban de psicosis colectiva en todo el país. Que un vídeo de 1975 siga tenga la capacidad de tenernos mirando la pantalla fijamente sorprendente. Uri Geyer creó uno de los misterios más famosos de la historia de la tele. ¿Alguien sabe cuál era el secreto? Que sorprendió al sostener entre sus manos la cuchara más famosa de la historia de televisión española. Recordó que era otra época y otra forma de ver la televisión y que los americanos intentaron destapar los trucos como ilusionista de Uri Geyer, aquí nos lo comimos todo. Seguramente porque en aquel momento necesitábamos creer en cosa. No obstante, comentó que personas del propio equipo del programa sostienen a día de hoy que no hubo ningún truco. Como es el caso de Fernando Navarrete. Creo que no nos la coló, sino que utilizaba sus habilidades mentales para sugestionar y conseguir que algunas cosas parecieran reales. Yo nunca he sabido hasta dónde llegaba el poder que si tenía Uri Geyer, explicó el realizador. Según su testimonio, hubo un ensayo previo muy llamativo donde dobló las llaves de los cámaras. Parecía que quería convencer a todo el mundo de que no había trampa. Hizo cosas que luego no hizo en el programa. Subrayó. A lo largo del programa de ayer, Julia Otero también planteó que ocurriría a día de hoy si se emitieran unas imágenes como las de aquel directísimo que revolucionó a toda la sociedad. Yo creo que a los cinco minutos habría un vídeo en TikTok de alguien desmontando el truco y quitándonos un poco la ilusión. Confesó Carolina Iglesias. Si le damos nuestros cubiertos viejos nos los va a enderezar días de tele R.H.T.S.M. Máshiebra. Discípulo de Geyer. A mí me gusta llamarlo juegos, experimentos o experiencias. Yo no declaro que tenga ningún tipo de poder mental, eso desde luego, a no ser que la información sea poder. Admitió antes de realizar uno de esos experimentos con cubiertos. Uri Geyer fue un auténtico fenómeno social en aquella época. Pero para entender aquel impacto hay que tener presente que aquella España no era la misma de hoy. Terminó reflexionando Otero en días de tele, que aprobó el veredicto de la audiencia en su estreno con un 11.5% de Sare y casi 1.1 millones de espectadores.